Relájate ¿Encuentras tu avatar interior? Otra vez Es como que han hecho esto aquí difícil Solamente porque quieren que sea difícil Eso no está bien Pero no importa Tú eres el avatar Confía en ti ¡Ey! ¿Qué te pasa hijo de puta? ¡Salto de naga! A ver Esto es con calma Y con mucha paciencia Mucha paciencia Ok Eso quiere decir que Ok 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 Relájate Ok Entonces esa de ahí Es la más pequeña ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Fey! ¡Trépate, Fey! ¡Trépate, Fey! ¡Trépate, Fey! ¿Y ahora para allá? ¡Cállate! ¡Ey! ¡No vas a subir! ¡No vas a subir! ¿Cómo es esto? Ok ¡Ah! 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 Alguna vez han... Tu novia te ha dicho No te quiero ¡Trépate, Faye! Faye, por el amor de Dios Cariño mío Haz lo más obvio en el momento que está pasando ¡Trépate! ¡Trépate, Faye! ¡Mira! Adiós ¡Trépate! Esa es la de acá. 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Y? Ok, ¿y ahora? ¡Ah! Baja, baja, baja. ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¿Está? ¡Qué fácil que es este juego por favor! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué sexy! ¿Cómo estuvo eso? ¡Ah! ¡Oh, boy! Tengo que calmarme un poco. ¿Y ahora? A ver, tengo un punto de desperdicio. Deja de que puedo hacer. A ver... Mmm... Este de aquí puede ser, pero... Mmm, tampoco. Vamos a poner este de acá. Ok. Ahora sí... ¡Uy! ¡Qué juego para más increíbles! ¡Pam! 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 ¡Pam!